Este año hemos incorporado dentro de la pasantilla laboral acá en la municipalidad programas con la Universidad de Occidente que son diplomados y talleres para estos jóvenes que están realizando estos trabajos y su pasantía laboral dentro de una dirección municipal. En estos talleres hoy estamos dándoles sus diplomas porque han logrado desarrollar un plan de vida, han logrado instrumentar los medios para desarrollar un currículum que les permita acceder a un empleo, las técnicas de cómo acercarse a una empresa o a una institución educativa o a una universidad para seguir los pasos que deben de seguir en su vida, ya sea una inserción laboral o seguir la universidad. En este sentido la municipalidad sigue trabajando de cara a los vecinos en la construcción de una ciudad para vivir donde los jóvenes juegan un papel muy importante y donde el alcalde Arzú se ha propuesto que estos jóvenes sean parte integral del desarrollo y transformación de la ciudad.